Las exportaciones del sector textil disminuyeron en estos primeros cuatro meses del año en un 8% menos que equivalen a 56 millones de dólares menos en relación a los mismos meses del año pasado. Sin embargo, el arnés y el tabaco han crecido y están amortiguando la reducción de las exportaciones de zona franca, señaló dirigente sindical. Lo que está superando ahorita es que tanto el sector arnés en este primer cuatitrimestre subió un 19% con respecto al cuatitrimestre anterior y el sector tabaco que se incrementó en un 13%. Entonces, eso es lo que está haciendo, que estos dos sectores amortigüen ahorita la reducción de las exportaciones del sector de zona franca, pero que estamos nosotros seguros que ya en septiembre se va a superar esta situación y las marcas, como ya lo han anunciado ellos, van a incrementar las órdenes de producción en el área de Centroamérica. Un ejemplo, se exportaron ahorita casi 823 millones, ahora hemos exportado casi 880 millones, por decirte así. Agregó que hay una marca que va a duplicar los trabajos en la región, tomando en cuenta que en los próximos meses van a subir las órdenes de producción. Porque han habido 50.000 desempleos y especialmente Honduras, que han habido más de 30.000 trabajadores desempleados, ya la semana pasada le llegamos a las marcas un exhorto para ver la difícil situación que están pasando los trabajadores desempleados, pero lo han argumentado que a partir de septiembre ellos van a subir las órdenes de producción en vista de que ya viene la temporada, bueno, en Estados Unidos, la temporada navideña y se trabaja toda esa producción 3, 4 meses antes de diciembre para que la producción sea ubicada en los diferentes malls que hay en Estados Unidos. El sector textil ha perdido alrededor de unos 5.000 empleos.